por completo al centro comercial más grande de Lima Norte. A pesar de la crisis, la venta de electrodomésticos, en especial de televisores, no parece haberse reducido. Si en el centro comercial había que cumplir con protocolos en la calle, el panorama contrastaba aglomeración y falta de distancia social, elementos que abren la puerta a la propagación del SARS-CoV-2. Caos para entrar y para salir con las compras, un grupo de taxistas estacionados a doble fila estaban a la casa de los desesperados compradores. ¿Cuánto está la acuerda? No, no quiero hablar la señora. ¿Cómo está? ¿Estamos en vivo para acá, mañana? No, no, no quiero hablar. Las puertas se cerraron una hora antes de las 7 de la noche. El aforo siempre estuvo al máximo de su capacidad permitida. La población vulnerable se expone innecesariamente cuando otras personas en casa pueden hacer las compras. Incluso iban acompañados. Las medidas por la emergencia sanitaria parecen haberse relajado en esta parte de la ciudad. Hay que entender que la posibilidad de ir a un centro comercial, sobre todo... ... Gracias.